Sea sincero, como fanático del deporte dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan vs. Lebron, Yankees vs. Red Sox, Lakers vs. Celtics, Cowboys vs. Steelers. Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, esto es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartan sus opiniones con nosotros, que nos dejen saber quién está horriblemente mal y quién está menos mal. Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quieren te tienen. Así que saca tu refriero de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports R Us Podcast. Saludos, mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento del día que estás viendo esta innovación, bienvenidos al episodio 194 de la dimensión que nosotros llamamos Sports R Us Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy tengo a Ángel Martínez y Omar Cabrera. Les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro podcast a través de Apple Podcast Spotify. También puedes conseguir nuestro contenido en nuestro canal de YouTube y también puedes ir a Facebook, Instagram y TikTok y conseguir nuestro contenido a través de esas plataformas de igual manera. En el día de hoy vamos a estar hablando del baloncesto superior nacional y todo apunta a que de este punto en adelante lo que viene por ahí es baloncesto superior nacional por un tubo y siete llaves. Bueno, obviamente va a haber NBA porque el NBA está entrando en su recta final. Ya pasó el Star Game, ya ahora empieza lo que es esa recta final de la temporada regular de los equipos. Entonces hacerlos acomodos en mirada a la post temporada. Vamos a ver quién se queda en el Playing Tournament, vamos a ver quién se queda fuera de ella. Hablaremos un poco más de eso más adelante. Es bien probable, bien, bien probable que Sports R.O.S. Podcast comience a grabar en vivo de este punto en adelante, por lo menos de marzo en adelante. Todos los jueves vamos a estar en vivo y es bien probable que a nivel de programación de Sports R.O.S. Podcast, por lo menos a lo que dura la temporada de la NBA, de este punto en adelante, probablemente de marzo en adelante, vamos a tener dos grabaciones en semana, probablemente sean martes, NBA, jueves, baloncesto superior nacional y cualquier otro tópico. Y de igual manera, pues saben que este servidor también va a estar haciendo los videos de reacción luego de los juegos de los vaqueros de Bayamón, no importa si sean los juegos locales o juegos de visitantes. Vamos a estar reaccionando a eso. De igual manera me había mencionado que iba a estar viajando más de seguido a las canchas fuera de Bayamón. El año pasado fui a todos los juegos, tal vez pude haber perdido un juego local, pero estuve yendo a casi todos los juegos de los vaqueros, si perdí de alguno. Pero no fui a la carretera, tengo que ir a la carretera este año y me comprometí con la fanaticada de otros equipos de estar allí. Ya estamos precisamente hablando antes de empezar a grabar con el equipo de los Piratas de Quebradilla. Estamos hablando unas cositas con ellos. Más adelante, más detalles. Pero hablemos del panaceto superior nacional. Muchas cosas pasando en el PSN. Estamos entrando a lo que es la recta final de los season. Obviamente todavía no hemos tenido el sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Y quiero comenzar con esa parte. Habíamos estado hablando de los otros bastidores en referente a la posibilidad de que Chimimero, el ONU, jugador que estuvo reforzando a los capitales de Arecibo por mucho tiempo, un jugador que actualmente reside en el municipio de Arecibo, vive aquí en Puerto Rico full time, tiene negocio en el municipio de Arecibo. Un jugador que se ha encariñado con la isla a tal nivel de que llama a Puerto Rico su casa. O sea, había había tratado de registrar su nombre en el sorteo de un nuevo ingreso. No me gusta decir novato precisamente por ejemplos como él y la liga confirmó en esta semana de que declinaron su petición y no le permitieron registrar su nombre como un jugador nativo y permitir que entonces los equipos en mirada a lo que va a ser este sorteo, pues lo seleccionaran acorde a sus necesidades o a su entendimiento. Obviamente, esto es un jugador que ya sus años de servicio que para los dos supernacionales están contados. Va a ser interesante ver qué va a pasar con él. La realidad es que ya yo no creo que él esté al nivel de refuerzo. Tal vez un tercer refuerzo. Sabemos que ahora está la modalidad de los equipos cargar un tercer refuerzo en mirada en caso de que este jugador seleccione alguno de los dos refuerzos estelares. Entonces, pues tiene este tercer refuerzo que está ahí de suplente en caso de emergencia poderlo activar de inmediato. Lo vimos mucho. Lo estamos viendo desde dos semanas, dos años para acá. Estamos viendo esta modalidad natural a los capitales de agresivo precisamente. Y los equipos lo han empezado a adoptar, otros equipos. Lo vimos el año pasado mucho con equipos teniendo tres refuerzos, uno inactivo. Pues va a ser interesante ver si a lo mejor el ONU ocupa un espacio como ese porque está en Puerto Rico y tal vez lo puedas activar súper rápido en estas cartas de transferencia y cosas así. O puedes escribir la carta de transferencia con tiempo y si es que estás visualizando ese ángulo. Lamentablemente la Liga no le dio permiso a registrar su nombre en el sorteo de nuevo ingreso. Omar, empiezo contigo. Impresiones en base a eso. Habíamos hablado de estos transbastidores referentes a nuestro pensar. Primero cuando existía la posibilidad de que estuviese en el sorteo, pero lamentablemente no se dio a colación. ¿Cuáles son tus impresiones referentes a la noticia que sale esta semana? Bueno, habría sido una novedad, una excepción a la regla. Yo, por lo que ha aportado quizás el ONU en cuestión de, pues, ha grabado un premio en Puerto Rico, ha documentado que tiene un programa de que ha ido a escuelas, a hallar material deportivo, etcétera, obviamente en la red adresivo. Pues, bueno, yo pensaba que quizás se puede dar la excepción. No me sorprende que no le hayan dado porque, como hablamos el año pasado, como hablamos la semana pasada, como se ve el draft, es probable que el ONU, pues, cayera quizás en un adresivo, en un bayamón, en un equipo de los que van a escoger al final de la primera ronda. Y, obviamente, pues, eso, los equipos que están tratando de alcanzar a los que están arriba no nos va a dar con buenos ojos. Pero, irisuar iris, la realidad del asunto es que las reglas que tiene que estar tres años inactivos, o tres años fuera del BCN, viviendo en Puerto Rico para poder jugar. Yo no me acuerdo, yo sé que él jugó, y yo entiendo que él jugó el año pasado, pero no sé si jugó el anterior. Yo entiendo que sí, que cuando jugaron con San Germán él jugó, ¿verdad? Sí, él entró en el último momento por la situación de las lesiones, que fue el año que estaban todos explotados, y lo trajeron a él como que el último recurso para ver si se hacían algún tipo de ajuste defensivo, y no le sirvió para nada, pero sí, para el efecto jugó, aunque fue en esa serie precisamente. Exacto, pues, una pena, porque probablemente solamente, si se hubiera mantenido en ese curso, pues, probablemente solamente le restara un año más para poder, entonces, integrarse a la liga, pero, pues, una pena, honestamente, por la novedad, y porque otros jugadores que quizás no han aportado nada a esta sociedad, los han nativizado, pues, por lo menos yo tenía la esperanza de que sí sea la excepción, pero lamentablemente. Ahí está en el clavo, pero le voy a pasar a Martínez para que tire la bolita primero que yo. Martínez, caballito, el ONU, declinado, no tiene la oportunidad de registrar su nombre en el sorteo de jugadores de nuevo ingreso en mirar esta temporada de 2024, ¿cuáles fueron tus impresiones del mismo? Esto yo no creo que nadie lo hubiese visto con malos ojos, porque, honestamente, un draft aquí bien impredecible, puede pasar un montón de cosas, ¿verdad? No necesariamente fuera a caer tan abajo, pero uno nunca sabe. Pero, pero en cuanto a, a las reglas en el BCN, a mí lo que me, lo que me, lo que no me molesta, pero lo, lo que me choca es que aquí se pasan las reglas a cada rato, por, por donde no le da el sol. Y ya, una vez, eso, diga, eso, eso no pasa en el Palacios Superiores Nacional, ¿estás seguro? ¿Eso pasa? Imagínate, en un momento le dan un refuerzo a la gente, aquí, aquí, aquí de momento, no, que son dos años, después, adiós, bueno, ¿por qué este equipo lleva tres años con tres refuerzos? No, porque no hicieron los play-offs, ah, está bien, este, o de momento vemos suspensiones raras, que ya le hemos hablado un montón de veces, a usted si a usted no, ¿por qué? O sea, aquí, aquí, si yo quiero, si yo voy a las oficinas centrales de ellos y si yo quiero el libro de las reglas del BCN para estudiarlas y presentarlas en mi podcast, yo creo que posiblemente, este, no, no me van a tener respuesta, no me van a dar ese, ese folleto, me van a decir, entra a esta página y ahí están las reglas. Yo sé que hay unas reglas, pero nosotros nunca las entendemos, así que, pues, honestamente, pues, es algo que yo creo que, pero como dice Omar, no me sorprende, sencillamente, pues, se fueron en esta ocasión por el libro, ¿verdad? El problema va a ser que, de momento, vamos a ver otras reglas que a lo mejor no se siguen igual o pasan cosas raras, mira, lo más increíble que la regla del tope salarial, aquí todo el mundo sabe que hay una regla del tope salarial y todo el mundo sabe que el tope salarial hace caso. Entonces, de momento, dicen, adiós, Whiteside gana lo mismo, que gana lo mismo que Jacob Wiley, que Cristian Dulliter, ¿verdad? Y entonces, pues, nos tenemos que, ¿verdad? Nos preguntamos sobre la regla, pero definitivamente ese es el problema mío con eso, que a veces sí, a veces no, y es un poco raro. Es una pena, ¿verdad? Estábamos, uno se imaginaba hacer un mock draft en la cabeza y yo pienso que él se hubiese ido posiblemente en los primeros diez, en primera ronda. Yo pienso que se hubiese ido en primera ronda. Bueno, pero eso ya va a ser esa historia del pasado. Ya eso va a ser esa historia del pasado. Hasta el momento, pues, eso no va. Y es una pena. Es una pena, es una pena. Yo pienso que la frase o la línea que utiliza el compañero Omar es referente a, aquí se han activizado jugadores que han hecho bien poco, si algo, a la población puertorriqueña. Y este señor que ha estado dedicado, certificado, o sea, esto no es fake, certificado, ha aportado a la economía de Puerto Rico, al crecimiento o el desarrollo del deporte en Puerto Rico, participando de diferentes actividades benéficas y de fundaciones. Y tú no tomar esto en cuenta, tomando en cuenta las realidades del jugador, ya está en lo último de su carrera, el pedirle estar inactivo tres años para poder, pues, establecer las reglas que establece el manual del balance superior nacional, que sabemos que es completamente cuestionable, que el año pasado tuvimos varios incidentes donde estuvimos en este podcast buscando la plata, buscando las reglas y conseguimos la regla del 2021 para poder leerla, pero estábamos en el año 2023 y era de la página del BCR. Bien complicado, es bien complicado, ¿verdad? Tú, pues, como que poder empatar el uno con el otro. Las inconsistencias, una y otra vez, referente a esta liga, referente a la toma de decisiones, yo estaba bien de acuerdo con que permitieran al jugador ingresar su nombre, incluso en algún momento estuvimos hablando nosotros en referente a la posibilidad de incluso, ¿verdad?, que le perteneciera recibo, o sea, puede ser protegido como hijo de franquicia, no sé, como ustedes quisieran, o sea, porque la realidad es que ha jugado todo su carrera ahí, debería estar ahí, y ver qué pasa, pero la liga, pues, ahí entonces determinó ejercer el manual de la liga y la regla de los tres años y toda la cuestión, y pues, qué bueno por ello. Vamos a ver cómo corre esta temporada del 2024, pero ya empezamos el año con esto, pues, que obviamente, pues, están citando precedentes del pasado, que, pues, les da ese punto de referencia, pero no estoy de acuerdo con la decisión, lamentablemente, así puede ser que cayera en cualquier equipo, o cualquier equipo, yo pienso que el jugador ha sido un acierto para el baloncesto puertorriqueño, y ha sido todo un vivo ejemplo, está en la recta final de su carrera, ¿por qué no darle la oportunidad de continuar contribuyendo a la isla, cuando tú sabes que la realidad es que el nivel del jugador ya no está en nivel de refuerzo, y pudiera ayudar un equipo como un backup centro, o como un centro regular, dependiendo de qué equipo cayera, obviamente el que ha manipulado minutos por su edad y su millaje, pero, pues, la liga no lo quiso ver así. Entonces, pasemos a un tema lamentable, y es la noticia que se difundió en las redes en referente al alero de los santeros de Aguada, el señor Dimencio Bond, lamentablemente va a estar perdiendo el resto de la temporada del 2024 del baloncesto superiornacional, dado a una ruptura que tuvo en el talón de Aquiles, y esto es devastador, es devastador porque es un jugador que venía, entraba esta temporada con mucha expectativa en referente al crecimiento de él como jugador, como individuo, estuvimos recientemente compartiendo con los muchachos del debate TV, por lo menos el cepidor, hablando de lo que es el top 30 de los jugadores nativos en Puerto Rico, y a mí mismo vamos a hablar de eso, pero un jugador que lamentablemente no estuvo en ese listado, pero que personas y compañeros lo estuvieron considerando, un jugador que el año pasado promedió 11 puntos por juego, 1.4 cortes de valores por juego, 4 rebotes, una asistencia, realmente un jugador que venía en ascenso, y lamentablemente sufrió esta lesión que en algún momento era catastrófica para muchos jugadores, este es un jugador joven, Dios quiera que se pueda recuperar, realmente es una lesión que tiende a quitarle explosividad y atletismo al jugador que tiende a sufrir estas lesiones, pero hemos visto jugadores que han podido recuperarse de ellas, en el NBA vimos a Dominic Wilkins, en un pasado bastante atrás, poder recuperarse de esta lesión, regresar y poner buenos años de servicio, pero lamentablemente también tenemos estas referencias de Kobe Bryant, sufrir la lesión de Aquiles en el NBA no seré el mismo, nuestro José Juan Barea lamentablemente sufrir esta lesión, regresar al NBA no seré el mismo, pero hemos visto el caso de Kevin Durant, ser un jugador que tuvo una lesión de la ruptura del talón de Aquiles, y regresar a un pick, lamentablemente el caso de Kevin Durant no ha cambiado su estilo de juego, de lo que fue a lo que era, más o menos el mismo estilo de juego, también podemos mencionar a Klay Thompson, jugador de la Golden State Warriors, otro jugador que lamentablemente su lesión, pues le quitó mucho, obviamente el caso de Klay Thompson, acumulación de lesiones, él sufrió una ruptura del Aquiles y también un ACL, complicado, ese tipo de cosas, vamos a ver, más que nada, mis mejores deseos, y buenas vibras a Demensio Bond, espero que tenga pronta recuperación, y que lo podamos ver de vuelta, en el Banco Supernacional de la temporada 20-25, y pues de verdad que es bien lamentable, también se mencionó esta semana la firma de Tyler Polo, esta es bien graciosa, esta es bien graciosa, y explico por qué, Tyler Polo es un jugador que, él estaba practicando con los atleticos de San Germán, hay una entrevista bien famosa de Dick Asiano, que estaba ahí haciendo unas expresiones, en una cancha, y hay unos jugadores practicando, pueden ir a las redes sociales, vayan a Facebook, busquen esa entrevista, Tyler Polo está practicando con los atleticos de San Germán, pero aparentemente no estaba firmado, entonces de repente firmó y todo, no sé si fue que pues le, lo invitaron al campamento, para ver si hacía el equipo, y entonces hizo el equipo, o sea pudiéramos, ustedes especulan como ustedes quieran, pero oficialmente, su estampa está en el contrato, Tyler Polo va a ser parte de los atleticos de San Germán, en miras a la temporada de 2024, solamente quería mencionar de eso, de igual manera, esta semana finalmente, el miércoles 21, se estuvo confirmando, el 21 de febrero, se estuvo confirmando, el cambio, de los atleticos de San Germán, y los Mercedes Guaynabo, que habían cambiado de refuerzo, habíamos reaccionado a esto, hace varios episodios atrás, luego se detuvo ese cambio, en base a la entrevista de Dick Asiano, que estaba ahí haciendo, unos señalamientos, en contra de Rondé Hollis Jefferson, pero, la liga pues detuvo el cambio, dijeron que tenían que investigar, pues la situación, pero al final del día, pues ya es oficial, cambio aceptado, Mitch Crick, va a ser parte de los atleticos de San Germán, en mi vida, esta temporada de 2024, mientras que Rondé Hollis Jefferson, pasa, a la fila de los Mets, de Guaynabo, ya reaccionamos a esto, si quieren escuchar nuestra reacción, en base a este cambio, vaya al episodio 192, de Sports Chow's Podcast, también hay un clip, no tienen que escuchar la episodio completo, pueden ir a nuestras páginas de YouTube, y buscar la reacción de ese cambio, y ahí pueden ir rapidito, in and out, a escuchar nuestra reacción al respecto, es interesante en base a eso, pero que bueno que se aprobó esto, y yo encontraba esto bastante tonteo, el estar en esta situación, los atleticos de San Germán, han estado en noticia, por muchas razones, habían presentado, una propuesta, quiero escuchar su opinión, en base a la misma, ellos habían, los atleticos de San Germán, habían presentado a la liga, y a la verdad, y a los demás equipos, la propuesta, para cambiar la postemporada, del Banacito Super Nacional, a una bien similar, a la que existe en la NBA, ya actualmente, hay dos grupos, en el Banacito Super Nacional, dos secciones, y entonces, ellos estaban proponiendo, el que la postemporada, básicamente corriera, exactamente como el NBA, donde hay, la NBA juega, la conferencia oeste, juega sus playoff, la conferencia este, juega sus playoff, entran ocho equipos, a pesar de que sabemos, que está el playing tournament, ahora el NBA y toda la cuestión, pero entran ocho equipos, al final del día, se cruzan, hay un campeón eventualmente, de la conferencia oeste, quien se mide contra el campeón, de la conferencia este, y esa es la final, están proponiendo algo así, donde entonces, se coronará un campeón, de una sección, se coronará un campeón, de la otra sección, o un ganador, de la sección, no donde utilicemos, la palabra campeón, ganadores de las secciones, entonces, para que se midieran, en la final, para disputar, el campeonato, del baloncesto superior nacional, Martínez, propuesta, presentada, por los alegrinos, de San Germán, fue denegada esta semana, pero aún así, no habíamos reaccionado, a nuestro pensar, a la misma, estar de acuerdo, en desacuerdo, con la propuesta, que estuvieron presentando, a mí no me gusta, este, pero hay algo bien, mira, para ser lo más, verdad, lo más honesto posible, en esa misma entrevista, Elika Siano, está diciendo, que los atléticos de San Germán, para cuadrar cajas, ellos necesitan llegar, hasta lo último, que ellos puedan, hasta cualquier juego adicional, de playoff, cualquier serie adicional, para ellos es necesario, ellos no hacen los playoff, o eliminarse en primera ronda, es devastador económicamente, por lo que, ellos llegaron a un tope, llegaron a una final, ni siquiera llegaron a la final, pero el verdugo, de los atléticos de San Germán, tiene un nombre, y hasta el momento, se llama, los vaqueros de Bayamón, si esto va a pasar de nuevo, este año, pues no lo sabemos, pero, donde juegan los vaqueros de Bayamón, en la otra sección, los atléticos de San Germán, todo lo que, Elika Siano tiene control, claramente de ese equipo, todo lo, él es el ente general, obviamente es el, es el dirigente, y cualquier, cosa que él pueda ver, para alargar su estadía, en los playoff, o aspirar a un campeonato, ellos lo van a intentar, y es mi opinión, esto simplemente es un intento, por tratar de llegar, de la forma más fácil, ustedes me perdonan, verdad, quizá, quizá, ellos dan, sus explicaciones, y dirán que no, pero es la única explicación, que yo le he visto, un torneo de dos, de doce equipos, para llegar campeón, esto es un torneo tan pequeño, que para llegar campeón, casi siempre llegan, los mismos cuatro equipos, que están llegando, consistentemente, lejos de la temporada, los mismos seis equipos, llegan a playoff, ocho equipos, y básicamente, ahí nos vamos eliminando, y estos últimos años, quienes han sido, los protagonistas, Bayamón, San Germán, Quebradilla, este, ahora obviamente Carolina, que es el campeón, por ahí está Guaynabo, dando ruido, y, ellos sencillamente, si tú miras el panorama, en un lado tienes a Guaynabo, tienes a Bayamón, tienes a Santurce, tienes a Carolina, el campeón, entonces, en otro lado, tengo a Mayagüe, tengo a Aguada, que cogieron un cantazo fuerte, ahora con lo que acabas de mencionar, óyeme, ellos están agarrando, Ponce no luchó bien el año pasado, este, para mí, sin duda alguna, ellos están buscando el camino más fácil, y esto es un intento, es gracioso, porque todos los, todos los apoderados, de los otros, de esa sección, todos votaron que sí, todos los de, los de nosotros, dijeron que no, al haber un empate, vino entonces, este, la decisión salomónica, y decir, pues déjame ver que yo puedo hacer, yo tengo, yo tengo la decisión final, y salió, esta semana, pues salió la noticia, de que hasta el momento, es no al lugar, y qué bien, este, porque cuál es, qué cambió ahora, cuál es el problema, este, vamos a querer cambiar esto, según los equipos estén, y su roster, y sus jugadores, y en el momento que estén, no sé, a mí me va, a mí me parece sospechoso, pero esa es mi opinión, quizás yo soy un malintencionado, y quizás yo pues, eres un malintencionado, pero de ahí te gusta tirar la laga, para allá, para pasar el man, no sé que sí, a mi compañero Omar, pues me dirá, quizás me digan, el culo que está hablando de Omar, él me lleve, Omar me llevara por el camino de la verdad, Omar, como ustedes saben, Omar no le gusta que le mientan, él tiene un segmento sobre eso, Omar me llevara por el camino de la verdad, así que, este, yo, le dejo la palabra a mi compañero, antes de que Omar hable, rapidito, para que, para refrescarle la memoria, referente a las secciones, hay dos secciones, la sección A, están los Atléticos de San Germán, los Capitales de Alecíbal, los Indios de Mayagüel, los Leones de Ponce, Santeros de Aguada, y Piratas de Quebradilla, sección B, Cangrejeros de Santurce, Osos de Manatí, Criollos de Caguas, Mech de Boinabo, Paqueros de Bayamón, y los actuales campeones gigantes de Carolina. Oye, a nosotros se ve mucho mejor, se me perdonan. Se ve, se ve sólida, se ve sólida. Y tú sabes, si me preguntas a mí ahora, al momento de la grabación, pues la sección se ve más fuerte, ustedes me perdonan. Interesante, interesante. Omar, ahora te paso el balón, caballito. Postura, ¿qué piensas, qué piensas respecto de la propuesta presentable, presentada por la gerencia de los atletistas de San Germán? Dos cosas, pienso. El año pasado, este, por los, el año pasado, no, por los últimos dos años, pues la cuestión de, pues, Arecibo y Quebradilla, que tenían quizás una de las rivalidades, quizás no, realmente la rivalidad más candente del BCN, y Ponce, pues que siempre tiene un ejército de gente que nunca llega, pues por los últimos dos años, los fanáticos y equipos de esa conferencia, pues, a ser relajados de nosotros, porque, pues, pues, supuestamente ellos son más fuertes, pero algo pasó, y lo que pasó fue que Demarcus Cosi firmó con Guaynau, y Carolina llevó campeón, y Bayamón es Bayamón, y, y, y esta es la respuesta, de, de, de lo que ustedes tienen que saber, por eso que a San Germán, le pasa lo que le pasa, porque son así de chiquitos, son así de chiquitos, tú me entiendes, o sea, tienen una mentalidad de que somos una franquicia histórica, pero al mismo tiempo, la liga la tiene contra nosotros, somos los underdogs, siempre nos pasa algo, por lo menos, por lo menos, ya finalmente, despertaron, y dejaron ir al refuerzo, que, que cada vez que llegan a la semifinal, este es patado, que era Jory Jefferson, este, y ahora se fueron hablando pestes de él, porque el tipo se fue, mira, el tipo le está haciendo un favor, probablemente, este, pero, San Germán, no va a ganar un campeonato, mira, mientras piense como un equipo pequeño, o son franquicias históricas, o son underdogs, no pueden ser ambas cosas, no entiendo, y, y eso yo se lo respeto mucho, a los leones de Ponce, porque los leones de Ponce, por más ridículo que hagan todos los años, y por más gente que firme, y por más que no se reten, pero Ponce, tiene, tiene orgullo, de que son una de las mejores franquicias del BCN, porque lo son, a la hora de la verdad, pero, San Germán lo que hace es quejarse, y ahora van a decirme, que no, vamos a cambiar las conferencias, porque estoy viendo que la otra está más dura, bueno, son pequeñitos, y, y son como la cancha, pequeñitos, y ese es el problema, y, ay, mira, ese clip, wow, 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 espérate, 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 déjame, déjame yo, wow, mira, yo voy a hacer, ¿verdad? yo respeto las opiniones de los compañeros, yo no estoy de acuerdo con la propuesta presentada por los atléticos de San Germán, pero no voy a señalar a la franquicia ante la idea y todo lo demás, pudieran, pues, los compañeros están de acuerdo, están en lo correcto, el referente, pues, a los planteamientos de ellos, de tal vez, pues, alinear el camino, más fácil, cuando tú miras los equipos que están en la sección B en estos momentos, hace un par de años pudiéramos decir que la sección A era la más dura, pero, pues, los tiempos cambian, ¿verdad? en el momento que Arecibo estaba en la cima y estaban por ahí, pues, que ahora ya estaban los sólidos, los atléticos, todo lo demás, pero los tiempos han cambiado y, pues, ahora la sección B se ve sólida. La verdad es que yo lo que, yo no estoy de acuerdo con la propuesta porque solamente hay dos equipos en el balonceto superiérgico. Y ya en las pasadas dos temporadas hemos tenido el escenario donde, hay un equipo de una sección que tiene mejor récord que el otro equipo de la sección contraria, entonces hay que, hay que cruzarse para desempatar y hacer todo este cuento de juego de muerte súbita. Y la verdad es que yo pienso que los mejores ocho equipos con la mejor marca, independientemente de qué sección estén, son los que deben de ir a post temporada y ocho equipos, entonces cruzarse uno al ocho, dos, siete, tres, seis, cuatro y cinco. Sencillo, no hay que buscarle cuatro patas al gato, solamente son ocho, o sea, estamos hablando de dos equipos en el balonceto superiérgico. La NBA puede darse el lujo de esto porque hay un montón de equipos, en una sección nada más hay más equipos que lo que cuenta completamente la liga acá, y por esa razón pues entonces tú tienes como que la matemática bastante simple de tu poder dividir y poner, pues treinta, quince en un lado, quince en otro, vamos a cruzarnos y ver qué pasa, pero hay que cogerlo con calma, o sea, hay que cogerlo con calma porque los números están ahí y yo creo que es bastante simple hacer la matemática. No estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo en el sentido de que cuando tú miras, yo lo que pienso es ocho equipos, independientemente de qué sección sea, y entonces vamos a cruzarlo, o mejor es ocho equipos y que ganes mejor. Es así, o sea, pero esta cuestión de tú entonces limitar la sección, entonces cuatro y cuatro, entonces hacemos como que las semifinales de la sección A, las semifinales de la sección B, y entonces eso juega en la final de las secciones, para entonces jugar la final del baloncito supernacional, ¿no? Porque es bien probable que entonces haya un equipo de alguna sección que ya ha pasado en las pasadas dos temporadas, que tiene mejor récord que el equipo quinto en una sección, tiene mejor récord que el equipo cuarto en otra sección, entonces ese equipo se va a quedar fuera por la forma, no, entonces no va a tener el derecho de jugar un fuerte súbita, de retar al jugador, de retar al otro equipo, y tener la oportunidad de pasar a la post-temporada. No, 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 así que no estoy de acuerdo con esa parte, todo lo de verdad que dicen mis compañeros, pues usted puede ir al área de comentarios, y decirnos si están de acuerdo o en desacuerdo con los comentarios vertidos por los compañeros Martínez y Omar, si fué le fueron Martínez y Omar, no fue Charlie, no me manden fuego a mí, yo no, yo no estoy, yo no estoy aquí, en esta, esa pelea yo no la quiero, pero bueno, pasemos al tema, pasemos al próximo tema, y hablemos un poco de Tyler Davis, hemos hablado en el pasado episodio, episodio 193, estuvimos hablando un poco de Tyler Davis, y se mencionó en aquel entonces, confirmado la firma de Tyler Davis con los Osos de Manatí, y en efecto ya Tyler Davis está en Puerto Rico, ya Tyler Davis estuvo practicando esta semana, hay fotos, hay videos, esto es real, está aquí, está aquí, no es hipotético, obviamente todavía hay que ver si pisa la cachihuega, nunca sabe qué puede pasar, pero, 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 vamos a hablarlo en serio, no quiero hablar de Tyler Davis y los Osos de Manatí, habrá tiempo durante el transcurso de lo que queda de los SISO, vamos a hacer SISO en preview, vamos a analizar cada uno de los equipos, ya cuando se esté aproximando a esa temporada, vamos a estar en vivo, ustedes van a poder comentar al respecto a esos comentarios, pero, en este momento quiero hablar específicamente de Tyler Davis, y Carlos Arroyo, Carlos Arroyo, en el rol de gerente general de la Selección Nacional de Puerto Rico, donde Carlos Arroyo mencionó esta semana, que Tyler Davis no está en los planes al momento de la Selección, no, las puertas no están completamente cerradas, pero sí mencionó de que al momento, pues, él entiende que hay unos jugadores que están mucho más comprometidos, y que han estado mucho más comprometidos con la causa de los 12 magníficos, que es lo que realmente Tyler Davis estuvo, pues, comprometido en algún momento, sabemos que Tyler Davis, pues, lamentablemente ha sufrido de, de situaciones de salud mental, que han sido altamente proyectadas, y él ha mencionado, yo espero que este jugador se pueda, que haya pasado esa etapa, y que esté, esté recuperado, de esta situación, y que entonces, pues, pueda dar buenos años de servicio, sea con los Osos de Manatí, sea con la Selección Nacional de Puerto Rico, puede ser un I.O., o de igual manera, sea en el exterior, que pueda jugar en Europa, en la Gili, donde sea, pero que este jugador, pues, pueda, pueda jugar para un sexto, ganarse la vida, y producir, y ver si, si le queda, obviamente, es un jugador que actualmente, no está activo, somos a ver cuánto, realmente le queda, pero Omar, te pasa el balón a ti, caballito, escuchaste las expresiones, de Carlos Arroyo, Carlos Arroyo, pues, menciona, de que Tyler Davis, no está en los planes, de la Selección Nacional de Puerto Rico, ¿qué fue lo que te vino a la mente? Me vino a la mente, porque a John Hora lo suspendieron del BCA. ¿Qué tiene que ver yo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver yo? El CNU va a jugar por la Selección, una ventana, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, ok, ok, llegué, llegué, correcto. Y el pana lleva cinco años diciéndonos que no, y lo recibimos en el aeropuerto con fotos y una orquesta. ¿Qué más puede decir Carlos Arroyo? No puede decirte, vamos a, estás firmado, porque llegaste a Puerto Rico, y a John Hora lo suspendieron dos años, y lo más gracioso es que el que le metió el canasto de tres para la República Dominicana en el mundial fue John Hora, años después. Muchas gracias. Yo espero que a John Hora lo reciba en Aguada este año por orquesta, pero la realidad es que no, o sea, estamos tratando, pues, de darle, como dirían, en el soccer, darle espalda a, Carlos Arroyo tiene espalda para poder decir eso, y, y, y dar la selección a respetar, pero al mismo tiempo, no quiero darlo como un hecho, Tyler Deby viene aquí, mete 22, y, y el Prolímpico siendo en Puerto Rico, tú buscando un montón de auspiciadores y tratando de generar dinero, haciéndonos falta hombres grandes, es bien difícil que, que no se lo vayan a llevar. Si uno le pregunta a Omar Cabrera, yo no me lo llevaría, porque, él viene aquí buscando una oportunidad, lo cual no tiene nada de malo, pero cuando Puerto Rico lo ha necesitado, por los últimos cinco años, el tipo no ha dicho que no. independientemente, pueden ser razones válidas, pero no ha dicho que no, y si las razones fueran tan válidas, Carlos Arroyo no, no se expresara, como se, se está expresando. vamos a ver qué depara el futuro, porque verlo aquí producir y tener la necesidad en junio, pues son dos cosas bien diferentes, pero yo, yo no me lo llevaré. Interesante, interesante esa vuelta, me gusta. Martínez, impresiones, Tyler Davis, no están los planes inmediatos, de la selección nacional de Puerto Rico, ¿cuáles son? ¿Qué piensas al respecto? Mira, yo creo que hay que cogerlo suave con Tyler Davis, las expresiones que tú comentas, Charlie, para el 2019, luego de que el tiempo anterior debutó con Puerto Rico, y estábamos todos esperanzados, un jugador tan joven, con ese tamaño, ese físico, el cielo se veía el límite, me acuerdo aquella ventana, en Rodríguez debutando, Tyler Davis, Andújar bien joven, entre otros jugadores, ¿verdad? Y se veía la cosa bien. Nada, Tyler Davis en aquel entonces, él, su comunicado a través de Twitter, ¿verdad? Y comunicado que él hizo, fue que él no iba a jugar, porque él tenía, estaba en depresión, y tenía, y quería trabajar con su salud mental, eso es totalmente válido. Mucha gente no toma esto en serio, o se molestan, o no lo ven válido, porque si no ven el hueso por fuera, o se enteran que se lesionó, o se partió algo, pues, pues no lo ven válido, y dicen, ah, la salud mental, ese tipo, pues eso que es una changuería, esa es la palabra, eso es lo que, en paz descanse, eso es lo que mi abuelo hubiese dicho, abuelo, estoy en una depresión, cuatro palos, y olvídate de eso, eso es lo que es muy bien, yo estoy seguro de eso, este, y mucha gente, pues puede empezar, ah, depresión, se lo lleven a la verla ahí, para que se le quite, pero la verdad, es que todo es una enfermedad, como cualquier otra, nada, habiendo dicho eso, estoy en acuerdo con Omar, si hay jugadores, que han estado ahí, el programa, y están por encima, de todo eso, deben llevárselo antes, aquí el problema, realmente viene siendo, basado en lo que dice, Jun Ramos, dice Carlos Arroyo, es que yo lo que creo, es que se perdió la comunicación, y él dejó de importarle, posiblemente, él no se comunicaba, o decía que no, o no decía nada, y pues, eso es como cuando a usted le gusta esta jeva, usted es soltero, y a usted le gusta esta jeva, y usted le dice, yo le estoy tirando con todo, para darle seducirla, para invitarla a salir, vamos a comer algo, y de momento, esa jeva, esa jeva, pues salió con usted una vez, pero después, le estaba en la pichadera, le dice, no, no, porque tengo una situación, pues mira, tienes una situación, pero vamos a tener comunicación, me dice, ponemos otra fecha, pero siempre no, siempre no, mira, pues sabes qué, me conseguí otra jeva, porque no me voy a quedar solo, entonces, entonces, exactamente, eso es lo mismo, que está pasando aquí, no nos vamos a esperar, por él toda la vida, si él se gana, ¿Quién es la jeva? George Condi, George Condi es la jeva, eso es así, George Condi, Romero, Timash Parker, Arnaldo Toro, este muchacho negrón, que va a estar ahora en la, en la, en la, Willy Rodríguez, esas son todas las jevas, que han estado por ahí, en el panorama, ¿verdad? Y que posiblemente, él tenga más talento, que todos ellos, a lo mejor, no sé si Condi, pero que todos los demás, de seguro sí, por lo menos, lo que recordamos de él, y este, pero así es la vida, hay que dejarlo jugar, ojo con eso, él tiene sus situaciones, ya en un pasado, lo ha demostrado, yo a los fanáticos de Manatí, no me, no me, no me, no tengo muchas expectativas, por el momento, uno nunca sabe, esperemos que no, que abandone el equipo. ¿Te fue la pregunta, Manatí tiene fanáticos? Eh, bueno, bueno, los que, a lo mejor no la tienen, ok, 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 ¿cuánto queda, a distancia, Omar, búscame en Google Maps, tú que eres, tú que eres experto en búsqueda, ¿cuánto queda de, de Fajardo a, a Manatí? ¿Es muy lejos? Va a tropegar. Ah, ok. No está bien. Mira, ¿sabes qué? Yo, yo espero que por, yo quiero, no quiero decir salud mental, yo espero que por su, por su bien, ¿verdad? Puerto Rico le haga bien, Puerto Rico le ha hecho bien a mucha gente. Sí, de acuerdo. Va a jugar en esta liga con la, con la fanática de bien intensa, distancias cortas, te puedes ir en tu día libre para la playa, apoyar un millón de sitios. Yo espero que le haga bien, honestamente, para él como persona. Este, y el punto de la comunicación que Martín extrae, viéndolo de esa manera, yo pienso que es muy válido, pero, tú sabes, son cuatro años, y él no ha dejado de jugar profesionalmente, este, por, o sea, él no ha estado inactivo todos estos años por el problema de la depresión, es lo que parece. Entonces, ahí, sí, sí, esto es un, de hecho, me da gracia porque el rollo habla de una reunión que no se ha dado, y esperemos que no sea con la reunión con Ángel Rodríguez, que nunca se vio. Es el mismo día, el mismo día. Ah, ok, este, pero, pues, Ángel Rodríguez, honestamente, aunque llamara mañana, yo creo que eso ya es cosa del pasado, pero, mira, por el bien de Puerto Rico, por el bien del muchacho, más que todo, y por el bien del BC, en lo que usted quiera. Ojalá puedan sentarse, que él juegue, y que él demuestre, y, mira, y que se puedan llevar los mejores 12 que estén disponibles, en esta ventana no va a estar, y claro que no, me interesa estar. Ya cuando llegue el tema del, del repechaje, van a seguir las preguntas, y todo, pero todo va a depender mucho del performance. Él no tiene que hacer, no, no tanto 22, o sea, con ese físico, es un 10 rebotes, y si él empieza, que entiendo que debe empezar, ¿verdad? Que no creo que tengan un refuerzo por el hombre grande, no lo sabemos. Aunque ese equipo de, ese equipo de Manatí, está bastante low, ellos pueden jugar mucho con sus refuerzos, ese es un tema, ¿verdad? Para un análisis, en otro episodio, pero, pero nada, para finalizar mi punto, pues, estoy de acuerdo con Omar, estoy de acuerdo con Carlos Arroyo, con, con la, la dinámica del equipo de Puerto Rico, no vamos a rogarle a gente que no quieran estar ahí, no se les cierren las puertas definitivamente, como se, en su momento, como se dijo con Curbelo, que hizo el zaparrancho ese, y se fue, este, y, y se fue, y todo el mundo, no vuelve a jugar, mira, nosotros no podemos firmar eso, y decir que eso va a pasar, pero, tienen que pasar muchas cosas, este caso no es el mismo, pero, pues, como quiera que sea, pues, esperemos que todo se resuelva, en algún momento, si es que se va a resuelver. Yo creo que yo no tengo que aportar mucho más de lo que han dicho, estoy de acuerdo completamente con, con, con el hecho, yo no, a mí no me gusta quemar puentes, y, pues, yo pienso que, que siempre, pues, hay una oportunidad de, de la relación establece, de establecerse, ¿verdad? dependiendo de, de lo que se está mencionando, pues, no se escucha como que, hay un puente quemado, obviamente, pues, sí, pues, hay, hay una precaución, que yo creo que es saludable, en el caso de la gerencia de, de la selección nacional, Carlos Arroyo, y compañía, que es correcta, o sea, esto es un jugador, pues, que como mencionan los compañeros, ha estado distante, no ha, no, pues, no han podido contar con él, en las pasadas, en las pasadas ventanas, en los pasados torneos, por ende, pues, es hora de mirar hacia el frente, de no mirar hacia lo que había en el pasado, lo bueno es que, y me alegro mucho, por, por él, por el jugador Taylor Davis, me alegro mucho por los pozos de Manatí, por, como franquicias, yo pienso que están haciendo un buen trabajo, y espero que este año, la fanaticada los apoye, yo sé que el año pasado no les fue bien, pero yo pienso que, que el equipo estaba, estaba intentando, lamentablemente, el producto en el papel estado, que pasa que no pudieron acomodarlo en la cancha, trajeron refuerzos de renombre, los refuerzos también tuvieron problemas, de salud, y, pues, no, no cumplieron con las expectativas esperadas, pero, el equipo, el equipo gerencial de los, de los osos, va en serio, están haciendo un buen trabajo, eso yo espero, que así mismo como le he hecho el señalamiento, a varios fanáticos de diferentes franquicias, yo espero que los osos de Manatí le metan, o sea, que sus fanaticadas se metan para allá, y apoyen este equipo, porque este equipo en el papel se ve, se ve lo de, y ahora de repente, tienen uno de los jugadores, que se veía en un distante como, como, como una, un escenario completamente hipotérico, que se convierte en una realidad, por lo menos al momento que estaba grabando, está en Puerto Rico, está practicando, vamos a ver si finalmente, pues puede pisar una cancha del BCN, y, pues vamos a ver cuánto le queda también, porque ha estado inactivo, por lo menos en los pasados 12 meses, pero, pues estoy de acuerdo con los demás expresiones vertidas, por los compañeros, pasemos al último tema del episodio, y, nosotros, este servidor, precisamente, estamos trabajando, en conjunto con los muchachos del debate TV, y otros compañeros, de los medios, estuvimos trabajando lo que fue, el primer top 30 de jugadores nativos, del baloncito superior nacional, de verdad, fue un honor, haber trabajado con los muchachos del debate TV, estuvimos confeccionando, este, lo que, pues era, la, las métricas, y los cálculos, y todo lo demás, estuvimos trabajando en estos traspastidores, sacamos el producto, y de verdad, que ha sido del gran, de gran agrado, para, para los fanaticados del baloncito superior nacional, si no has visto, los episodios que han salido, ya salieron dos, vayan a la página, de los muchachos del debate TV, pueden conseguirlo en Facebook, y en YouTube, y ahí van a poder conseguir, los dos episodios que han salido, salieron, uno de ellos salió, el primero salió, el lunes 12 de febrero, y el otro salió, el lunes 19 de febrero, ahí estuvimos, pues, Iván, de Catch and Shoot, este servidor, Charlie, de Sports on the House Podcast, y los dos compañeros, del debate TV, que es Bae, y Trainer, y pues, estuvimos ahí, entrando en la dinámica, de presentando el listado, pues, que fue el consenso, de 11 votantes, panelistas, o poscaperos, que cubren, el baloncito super nacional, y pues, quiero traerlo, por los compañeros, nosotros le hemos hablado bastante, Martínez y yo, estuvimos martillando, el, a nivel de la votación, de Sports on the House Podcast, solamente hubo un voto, y, o sea, nosotros confeccionamos el listado, hicimos cada cual el listado, y lo fuimos como que, llevando hasta, hasta la copia final, y esa fue la que se presentó, a los muchachos allá, del debate TV, y, pues, al final del día, después, me enteré que había otros compañeros, que tenían diferentes participantes, de, que eran múltiples participantes, de su plataforma, y, y cada uno votó, por separado, me hubiese gustado, si hubiese sabido, hubiéramos votado tres, los tres, pero, pues, no se dio así, para futuras ocasiones, pues así será, pero en fin, voy a proyectar aquí, si nos estás escuchando solamente en Spotify, o en Apple Podcast, pues no nos estás viendo, pero estoy proyectando, en nuestro canal de YouTube, lo que fue el listado, de los, de los 30, de los 30 jugadores, y aquí, voy a empezar, ¿verdad?, con los primeros, el primer listado que salió, el 12 de febrero, y, que fue del 30 al 21, tenemos a Alexander Capos, de los criollos de Caguas, tenemos a Josué Erazo, tenemos a Benito Santiago, tenemos a Benito Santiago, en la posición número 27, a Cao Piñales, tenemos en la posición número 26, a Alfonso Plomer, tenemos en la posición número 25, a Yare Ruiz, tenemos en la posición número 24, a Alex Abreu, tenemos en la posición número, número 23, a Jordan Sintrón, tenemos en la posición número 22, a Alex Morales, y por último, en la posición número 21, tenemos a Ismael Jomal Cruz, de los gigantes de Carolina, muchachos, mirando este listado, ¿qué jugador ustedes entienden, que está fuera de posición, sea muy alto, muy bajito, le voy a dar el que ustedes escojan, si ustedes quieren hablar de uno, que está muy alto, muy bajito, le voy a pasar el palo a Martínez primero, Martínez, de los jugadores que están viendo, ¿cuál tú entiendes, que está muy alto, muy bajito, y explícanos por qué? Primero que todo, Charlie, muy bueno el episodio, felicidades a todos, nos representaste muy bien, así que estoy orgulloso de ti. Gracias, no puedo esperar que sea el lunes, Martínez medio sarcástico, pero sé que eres sarcástico, porque me lo dijo, me lo dijo, entonces él sacó de su tiempo, para decírmelo en privado, eso sé que es serio, pero gracias, a mí me gusta que es de corazón. No, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, y ella quiero que sea el próximo lunes, para, para, para verlo, estoy loco por ver esos top 10, estoy loco por, ¿verdad? Pero mira, rápidamente, con un jugador que me choca bastante. Siempre hago el disclaimer, mi gente, antes de hacer análisis de jugadores, el BCN es bien complicado, porque tú tienes que analizar, es injusto a veces medir un jugador que, dado el tiempo full time, el BCN, versus uno que juega en Europa, juega en, en Sudamérica, donde usted, donde usted quiera, entonces llega tarde, ¿verdad? Como, este, se, 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 hay una polémica por ahí, en el, en el otro, en el otro top, ¿verdad? Pero, eh, Caíl Viñales, para mí Caíl Viñales es uno de los mejores jugadores nativos que tiene el Palaceto Super Nacional, es que este 27 es una total falta de respeto, y el que lo puso ahí está totalmente enajenado de lo que es, este, ese jugador. O sea, yo respeto, ¿verdad? Pero no, no puedo estar de acuerdo, o sea, tenemos que dejar ya esto de, de, de estar pensando solamente porque el jugador vio tarde o no lo, los que vimos la serie con Bayamón, o sea, yo tengo, tienen a Jordan Sintron 23, el go to guy en esa serie, el señor Caíl Viñales, no teníamos cómo defenderlo, ese hombre metió todos los canastos habidos y por haber, ese hombre lo ha hecho en Europa, lo ha hecho aquí, lo hace aquí en Puerto Rico, lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con las historias de que abandonó Santurce, abandonó cualquier equipo, para que lo hayan cambiado 20 veces en la temporada pasada, pero miren la serie del año, miren cuando jugó en Guaynado, excelentes números, o sea, él cuando está en el BCN, que él tiene protagonismo, está demostrado que él es uno de los mejores jugadores nativos, yo le voy a decir una cosa a usted, yo no he finalizado mi top 10, o sea, yo no te puedo decir que yo lo tenga así 100% ya terminado, pero, de jugadores nativos, a mí me costaría mucho bajar a Caíl Viñales del top 10, así como usted lo escucha, si ese señor, si ese señor estuviera aquí el día uno, y él empieza en su equipo, y la ofensiva es ir alrededor de él, como hizo Mayagüez en la serie con Bayamón, porque los refuerzos que vinieron de Mayagüez, fueron más complementarios que otra cosa, ¿verdad? Por las situaciones que pasaron con los refuerzos en la serie, ese señor va a terminar de los líderes, puede terminar hasta siendo el líder de puntos del BCN, o sea, usted no tenga la menor duda de eso, nosotros lo vimos, yo ese señor, yo me acuerdo, nunca se me olvida, estábamos en Guaynabo, no en la cancha, no en el Quijote, la cancha que está al lado, se me escapa el nombre, donde se juega a voleibol más que nada, Mario Jiménez, gracias, Charles, la Mario Jiménez, estaba con un compañero seguidor de POSCA, compañero vaquero, fuimos a una práctica, esa era su primera práctica, práctica abierta en suelo puertorriqueño, fuimos a verlo, el dirigente, si no me equivoco, era Rolando Routouniel, me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que sí, y yo lo vi, y yo me volteé, y le digo al compañero, le digo, le dije, ese muchacho, es un mete bolas de verdad, mira, esos movimientos, no son normales, es un jugador que mete la bola, él no es Poingard, yo se lo dije, él no es Poingard, y mira, y hasta ahora, pero me quedo con, me choca mucho lo de Carl Viñárez, el que esté 27, honestamente, yo creo que el que lo pone ahí, es porque está pensando en los revoluces, más que otra cosa, que él se metió en otro equipo, pero para mí, él es un jugador de impacto, en esta liga, y, ah, que no ha ganado, en esa lista, mi gente, ahí, fuera de Yomar Cruz, obviamente, actual campeón, y Yomar Cruz, no es mejor jugador que Carl Viñárez, usted me perdona, emocionese con los bombazos, haga así, los disparos, baje el dedo, haga lo que usted quiera, Carl Viñárez, grábense esto, Carl Viñárez, es mejor jugador de baloncesto, que Yomar Cruz, y por qué Yomar Cruz, porque es el que está número 21 ahí, así que pues, yo con eso ya, yo los dejo con eso. Me gusta, me gusta, oye, y Carl Viñárez, es bien gracioso, porque el año pasado, si nosotros mencionamos, la temporada que tuvo Ángel Matías, candidato MVP, ¿verdad? Top 3 MVP, promedió 17.9 puntos por juego, Ángel Matías, que estuvo ahí, estuvo incluso, estuvo fuera del top, el top 10, a nivel de puntos por juego, en el Barro Súper Nacional, pero tuvo una temporada excelente, Ángel Matías, llenando un montón de categorías, Ángel Matías, o Carl Viñárez, promedió exactamente, la misma cantidad, de puntos que Ángel Matías, solamente para que tengan eso en cuenta, o sea, promedió más puntos por juego, que, Travis Streis, súper refuerzo, de los grises de un macabro, de la temporada pasada, Isaac Sosa, que está por encima de él, en este listado, Jason Page, más que tres, Mon Waters, más que, Errol Clark, Walter Hodge, Gary Brown, Steven Thompson, Phillip Wheeler, Jader Fernández, E.J. Crawford, Javier Mojica, Víctor Lee, Ismael Romero, Taequann Rolón, Gabriel Velardo, Jordan Citrón, Dimensio Mon, Alfonso Plummer, George Condi, David Huerta, Ismael Cruz, Tamar Parker, Alex Abreu, mi gente, ninguno de esos jugadores, que les estoy mencionando, la temporada pasada, el 20, 23, de Panacentos Superiores Nacional, pero me dio más puntos, que, Caos Viñales, el único jugador, para mí, de esa lista, que, que quizás, tiene un argumento, para mí, decir, mira, sí, es, Jader Ruiz, por, por lo que, verdad, por lo que estaba haciendo, jugador, el número, que yo pueda decir, pero, pero, sí, lo que, Chay, lo que dice es bien impresionante, y lo tiene en 27, yo, honestamente, yo no me, quizás no vieron la serie, contra Bayamón, pero una serie difícil, contra los vaqueros, uno de los equipos, que más defienden la liga, este, con defensores, en el perímetro de élite, Ángel Rodríguez, Javier Mojica, Steven Thompson, y adicionar a eso, pues, el esquema, que te tiran, para donde, Christian Duhlire, complicado, complicado, y el tipo, no estaba metiendo, bolado, el tipo estaba metiendo, bola, promedió, promedió, sobre 20 puntos, por huevo, en esa serie, para que tú veas, cómo no solamente, lo dejó en la temporada regular, sino elevó, elevó, su producción, en la postemporada, correcto, qué le puedo decir, mi gente, es complicado, pero bueno, le paso el balón, a Omar, de este listado, algún otro jugador, que, si quieres aportar al tema, de Caos Viñales, lo puedes hacer en confianza, pero de este listado, hay algún otro jugador, que tú entiendas, que está, fuera de lugar, y, y explicamos por qué. De acuerdo con Martínez, que, que Viñales, debió estar mucho más alto, en la lista, y el otro más alto, que debe estar en la lista, que Martínez, lo acababa de mencionar, fue el jugador, que hizo que los Leones de Ponce, por lo menos, esforzaron un juego, de muerte súbita, con Mayagüez, para tratar de, hacer el playing game, tratar de entrar a los playoffs, Ponce, no era nadie, hasta que Yare Ruiz, llevó a los Leones, y Yare Ruiz, que la mayoría de la gente, simplemente se acuerda, de él, por ser un comebanco, que entraba a el día, con Mayagüez, se ha convertido, un jugador, que literalmente, te puede jugar, tres posiciones, mejorado su tiro de tres, ha manejado su manejo, de balón, a nivel de que, pues, yo sigo a Real Esteli, donde él juega en Nicaragua, porque yo jugaba, la, 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 Liga de Campeones de las Américas, y me gusta mucho ver esos juegos, y, allá, él empezó a jugar el Poinger, o sea, estamos hablando de un jugador, que este año, el refuerzo de su equipo, es True Holloway, el jugador que juega, con los Piratas de Quebradilla, y él técnicamente, en el clutch, él le quita la bola, para él manejar la bola, y montar la jugada, la gente me dice, ah, eso lo hace en Nicaragua, porque el nivel de juego, es mucho menor, no, él lo está haciendo en esa liga, y lamentablemente, bueno, es difícil, pensarlo así, pero cuando esa liga llega a playoff, ese nivel de baloncesto, es mejor que el que se juega aquí, y es bien chavo, ¿qué pasa? Cuando él llegó a los Leones de Ponce, la razón por la que los Leones de Ponce, se jugaron mucho mejor, fue porque era, aquí en Puerto Rico, donde yo pensé, que no lo iba a poder hacer consistentemente, estaba subiendo la bola, y montando jugadas, el tipo tiene tremendo midrange, un juego de midrange, muy bueno, tiene un step back, ha mejorado bastante su tiro de tres, no es una cosa espectacular, pero si lo das solo, te la puede echarle tres, y honestamente, yo pienso que él probablemente deberá estar, siete o ocho lugares, por encima de lo que está, pero, este, yo sé que ustedes, miren los números, pues yo los conozco, pero estoy seguro que otra gente, lo que hizo fue el AITES, y este jugador literalmente, estuvo desaparecido del BCN por año, hasta que finalmente llega a los Leones, o sea, Pumacau, pues que, siempre consigue a los jugadores, y los cambia sin ninguna razón, lo cambia a Ponce, y Ponce finalmente, pues Carlos Morales, sabe quién es, le da la oportunidad, y el tipo, este, jugó muy bien, y yo creo que este año, la gente se va a dar cuenta, de quién realmente es Yare Ruiz. Yare Ruiz tuvo una super temporada, la temporada pasada, contra Viente y Marea, jugador que promedió 13 puntos por juego, fueron, adicional a eso, aportó 3 asistencias por juego, o perdóname, 2 asistencias por juego, un jugador que tuvo, que tuvo un número bastante interesante, y aportó adicional a esos 5 rebotes por juego, o sea, estuvo por ahí, aportando bastante, a la productividad, como tú dices, de ese empuje final, después leen cómo empezó, los Leones de Ponce, de temporada a principios, cambios de dirigente, un caos, un montón de situaciones, Yare Ruiz llega a ese equipo, Yare Ruiz empieza a aportar ese equipo, y el resto de historia, se quedan cortos, no llegan a la post temporada, los índices de Miami, eventualmente, los matan en el juego de muerte súbita, pero aún así, no podemos descartar, la productividad de Yare Ruiz, y ese jugó más, porque muchas veces, el análisis de muchos compañeros, que hicieron esta votación, es que, pero es que, pues, Cayo Piñales nunca fue aquí, jugó 7 votos nada más, en la temporada regular, pues está bien, pues, este señor, ese, ese, Yare Ruiz, jugó toda la temporada, jugó toda la temporada, o sea, con eso no pueden, y ha jugado anteriormente, pero bueno, está bien, vamos a ver qué pasa con eso, pasemos entonces al otro listado, que es el listado de, de los otros, de los otros, 10 jugadores, que es del 20 a 11, rapidito, voy a mencionar los jugadores, Emi Andújar, está en la posición número 20, en la posición número 19, tenemos a Isaiah Piñero, 18, tenemos a Philip Wheeler, 17, a Jan Claver, 16, a Chris Ortiz, 15, Keidel Fernández, en la 14, tenemos a Georgie Pacheco, en la 13, tenemos a Javier, Javier Mojica, en la 12, tenemos Isaac Sosa, y en la posición número 11, tenemos a Steven Thompson, Omar, mirando este listado, qué jugador, tú entiendes que está fuera de posición, y explícanos por qué. Isaac Sosa debe ser tremendo caballo, porque, está, está por al frente, de un montón de gente, oye, y yo soy fanático de Isaac Sosa, no me malinterpretan, pero yo vi juegos de maratío, donde él no empezó, este, y si maratío está completo, él no va a empezar, eh, correcto, mucha gente, mucha gente, mucha gente piensa que él es el mejor tirador de Puerto Rico, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿ustedes están de acuerdo con esa, con esa postura? De maratío seguro, no mentira, él probablemente, de maratío, de maratío, de los que están, yo creo que, top five, top seven, definitivamente, respeto, respeto, merece una habilidad para salir de cortinas, y meter la bola, este, increíble, pero, mano, seis lugares por encima, y en Clavel, que empiece la selección nacional de este país, es verdad, y, oye, nosotros tres, yo creo que ninguno somos los mejores fanáticos de Jean Clavel, Jean Clavel, eh, a veces parece que no sabe derivar la bola, eh, pero, bueno, o sea, Jean Clavel, pues, brinca, hace un montón de cosas que ya Isaac Sosa, pues, nunca hizo, y, un jugador, definitivamente, que es, yo no sé qué equipo, puede tener Jean Clavel, que no lo ponga en pesar, o sea, está bien difícil, y que él esté, y que Isaac Sosa esté por encima de, de, de Clavel, por tantos lugares, wow, por eso digo, eh, muchos, muchos de los que, eh, aportaron para esta lista, se ve que están usando el AITES, porque Jean Clavel el año pasado casi no jugó, pero, bueno, aún así, o sea, que tú no juegues este año, no quiere decir que no jugaste los otros cinco, y, y la realidad es que, eh, tomando en consideración, que él no jugó, porque no, es que no quiso, fue que se lesionó, pues, un poquito difícil, con él Isaac Sosa, que Isaac Sosa también, este, jugó para Santurce, y no era un jugador que siempre empezaba, inclusive jugó con Jean Clavel, y Jean Clavel en un momento hasta lo sentó, o sea, anyway, este, yo pienso que Isaac Sosa, pues ahí está, está un poquito alto para mi gusto. Perfecto, completamente de acuerdo contigo, Omar. Eh, está, está complicada la cosa, yo tuve, yo tuve un, un careo bastante, eh, vigoroso, con, con el tema de, de, de la clasificación, y de Jean Clavel, yo pienso que a Jean Clavel, y se le faltó un poquito de respeto en este listado, pero bueno, eh, aquellas personas, que quieran, que quieran escuchar ese, ese, ese debate, vayan al episodio que grabamos el lunes 19, eh, en el, en la plataforma de debate de B, sea en Facebook o en YouTube, y ahí, pues, van a escuchar, eh, esa, esa situación, pero bueno, le pasó la bola al compañero Martínez, Martínez, ¿qué jugador tú entiendes que está, fuera de posición en este listado? Bueno, bueno, aportando lo que dice Omar, me, me da gracia, porque, todos sus jugadores que están abajo, ¿verdad? por la edad, no, no diga, no diga eso, y obviamente, pues, ¿verdad? pero, eh, no, basándonos en impacto en el BCN, que es la lista y demás, pues, es complicado, a mí me choca mucho tener a Phillip Willer en número 18, a mí eso me, me, me destruye, porque, eh, Phillip Willer es uno de los mejores jugadores nativos que tiene el BCN, ¿sabes? eh, yo sé que mucha gente tiene el recuerdo que lo cortaron por el equipo nacional y le añadieron a Toro, mi gente, la única razón por la que lo cortaron a él y dejaron a Toro, es porque si no dejaban a Toro, oficialmente ya no nos atendió a ningún jugador nacido en Puerto Rico en la historia de la selección nacional, es un torneo, oficial de FIBA, no, pero, eh, Phillip Willer, mi gente, Phillip Willer ha sido candidato MVP a esta liga, lo que hemos visto hacer, eh, ustedes mencionaron algo muy interesante, o creo que fuiste tú en el episodio pasado, creo que fuiste tú y Ibai, es que lo mencionaron, es que se perdió en este equipo, porque este equipo lo llenaron completo, trajeron dos jugadores de esfuerzo que acaparaban toda la ofensiva, entonces, más los otros jugadores, ¿verdad? que ya de por sí tiene el equipo, eh, pero, Phillip Willer para mí uno de los mejores jugadores que tiene Puerto Rico de Navío, eh, apenas es un jugador sumamente joven, yo creo que él apenas tiene 20, 21 años, ¿verdad? no debe tener más de 21 años, así que, él debe estar más arriba, y estoy de acuerdo con Omar, él debe estar más arriba, y Zach Sosa debería estar más abajo, este, lo de Jan Clavel también, también está muy abajo, yo hice un comentario en el live que ustedes, que ustedes lo comentaron en la transmisión, y es que, de, y fue lo de Javier Fernández, que dicen, ya Javier Fernández, mi gente, olvídense de Javier Fernández, o sea, Jan Clavel, es como dice Omar, porque llega, porque llega tarde, pues quizás no, no hacemos la asignación, él ha tenido el tarea suficiente para beberse un chocolatito en la NBA, ha jugado en España, en otros países de Europa, el churinga regular de la selección de Puerto Rico, mi gente, o sea, dejen eso ahí, tienen, tienen, tienen que dejar eso ahí, yo sé, el sentimiento, y nos compramos la novela de San Germán, que son los underdogs, y el jugador chiquitito de 5'9", que hace el trabajo, mi gente, bien por él, un caballito, él ha hecho, como ustedes dijeron, él ha hecho más con menos, pero, pero también, Fernández para mí, está un poquito alto ahí, este, independientemente, y, hay que, no, no lo quiero mencionar, verdad, porque yo no voy a echarle fango a alguien por una serie, pero, él no lo usó muy bien en la serie con Bayamón, y San Germán, este, en la temporada, la pasada, la pasada, la temporada pasada, estoy de acuerdo, no, y yo mucho, no estuvo muy, yo pienso que, yo pienso que la acumulación de millaje, que le metieron durante las pasadas dos temporadas, le estaba pasando factura en esa serie, pero estoy de acuerdo, y creo que lo comentamos, lo comentamos reaccionando a la serie, creo que lo comentamos, de que el millaje se le había acumulado al Pana, se le acumuló, y tiene una asignación bien difícil, estar detrás de Ángel Rodríguez, las cortinas con Javier Mojica, porque él tiene que hacer en ambos lados de la cancha, verdad, y oye, y lo hemos visto con la selección, tomar el control del equipo nacional, cuando no aparecía quien calmar un poco las aguas, él las calmó por unos minutos, o sea, eso no se le puede quitar, él tiene mucho corazón, mi respeto a él, pero uno tiene que ser honesto, o sea, él no es el mejor jugador que Jan Clavel, que él mismo Isaias Piñero, Isaias Piñero, mi gente está jugando en España, ha jugado, tiene en Europa, ha jugado en una carrera, lo que pasa es que él cuando regresó, con quebradillas, el año pasado, obviamente con este equipo low, él venía de una lesión, estaba a tiempo sin jugar, una lesión seria, y estaba apenas cogiendo el ritmo, pero está de mal decirlo, pero sí, estoy de acuerdo con Omar Sosa, está muy arriba, y para mí, Phil y Will y Clavel, pues están bastante abajo. Sí, este, primero que nada, este listado, es difícil de hacer, es un listado difícil de hacer, porque, a diferencia del NBA, por ejemplo, que fue la motivación, ¿verdad? El top 100 del NBA, fue la motivación, a venir y, pues traerlo, y hacer esto, de verdad, que felicito a los muchos del debate TV, a Treinen, y va, es complicado, porque, para los supernacionales, es diferente, jugadores llegan tarde, jugadores, pues, a veces, pues los roles cambian, de una temporada a otra, como vimos en Philly Will, un jugador que fue candidato en MVP un año, y después, el próximo año, segunda, perdóname, tercera, cuarta opción de tiro, yo diría que la quinta a veces, porque hay que mencionar, eran los dos refuerzos, Taichu Arrolova estaba en ese equipo, o sea, dónde exactamente estaba él, dentro de todos los toques que le estaban dando, es complicado, y por eso no es culpa del jugador, es, pues, él es sinónimo, ¿verdad? a las situaciones que están pasando, en el entorno, y, pues, es complicado, por eso es que, la métrica es bien difícil, tú medirla, y cuando yo tenía la conversación transbastidora, con diferentes compañeros, en referente al chat que tenemos, en preparación a este listado, y decía, pero, ¿dónde lo están viendo? ¿Cuál es la métrica? Era complicado, porque, ¿verdad? en el live del 19, yo, 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 en gran parte, el listado, tú tienes que tomar en cuenta, si tú fueses gerente general de un equipo, si tú fueses gerente general de un equipo, y todos los jugadores del Barocoso Super Nacional nativo, estuviesen en un draft, todos, todos, y tú estás drafteando, del 1 al 12, y, 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 ¿verdad? vas a tener este draft, vamos a hacerlo como tipo fantasy, el primero, eh, eh, el primero escoge, ¿verdad? coge uno, dos, y después cuando se terminamos la primera ronda, pues el que cogió 12, coge primero en la segunda ronda, y así sucesivamente, un snake draft, pues, hermano, o sea, tú, tú cogerías a J.D. Fernández por encima de Jan Claver, tú escogerías a J.D. Fernández por encima de Philly Wheeler, o sea, tú escogerías a J.D. Fernández por encima de Caos Viñales, tú escogerías a J.D. Fernández por encima de, de los jugadores que hemos mencionado hasta el momento, alguien me comentó en uno de los chats, sí, sí, yo escogería, y yo, ¿really? O sea, J.D. Fernández va a ser tu primer jugador seleccionado, o, o, o dos, porque ahora mismo tenemos a J.D. Fernández, J.D. Fernández está en la posición número 15 en este listado, estamos hablando de, porque para efectos no cae en la primera ronda, pero cae, él es el tercer jugador seleccionado en la segunda ronda, por encima de todos los jugadores que estoy mencionando, Philly Wheeler, que tiene 21 años de edad, 6-8, nativo, tú vas a coger a J.D. Fernández por encima de Philly Wheeler. Come on, come on, come on, man. O sea, ah, está, está brutal. Y, y, pues, obviamente, cada perspectiva es diferente. Tú puedes ver una cosa, tú puedes ver otra. La gente, cuando yo estaba haciendo mi argumento en el área de comentarios, estaban diciendo, ah, pero es que tú estás mirando solamente la ofensiva, tú no estás viendo lo que J.D. hace defensivamente. No mames, yo estoy viendo lo que J.D. Fernández hace defensivamente. No hay nadie, ninguno de los poscateros que está por ahí, nadie, ninguno de ellos. Busque las plataformas de ellos y busque las mías, y busquemos los análisis de balonceto que hacemos. A ver quién habla más de defensa y de esquemas defensivos y de cómo el impacto, de cómo se impacta un jugador cuando los números bajan y qué están haciendo a nivel defensivamente en contra de ese jugador que yo. Eso yo entiendo la parte defensiva del juego. Yo la explico en mi plataforma. Eso yo, que alguien venga y me diga, no, es que tú no entiendes o tú no estás viendo la defensiva. Es como que no, simplemente pero estás escuchando lo que yo digo en mi plataforma o en otra vez. Y está bien, porque yo no estaba en mi plataforma en aquel momento. Salud. Pero la verdad es que, vamos, ¿cómo vas? ¿Sabes? J.D. Fernández no va por encima de estos jugadores y yo no quiero desacreditar a J.D. Fernández. J.D. Fernández tiene una súper carrera en el Barça Super Nacional. Es uno de mis jugadores favoritos. Yo fui el que dije en aquel momento de la grabación. Este chamaco ha hecho, él le ha sacado la última gota de talento que su cuerpo tenía. Él la sacó. O sea, y a veces, lamentablemente, hay jugadores mucho más talentosos que él, con mucho más dotes físicos que él. Y, lamentablemente, no dan pies con boda. Y hay que darle mucho crédito a J.D. de que, pues, ha podido sobrepasar su altura, porque él no es muy alto y ha podido sacarle el talento y ha sido un jugador de impacto en el Barça Super Nacional que ha impactado series de play-off. Pero, mano, a nivel de talento, como que, o sea, J.D. Fernández por encima de Chris Ortiz. J.D. Fernández por encima de Chris Ortiz. El power forward regular de la selección nacional de Puerto Rico. ¿Sabes? Como que, ¿qué van a decir? Que Chris Ortiz tampoco juega, nunca ha jugado aquí en el Barça Super Nacional. Esas son las cosas. Esas son las cosas. Y se va a exorcer por encima de Chris Ortiz. Eh, come on. Pero, hay que respetar las opiniones de los compañeros. Y, verdad, este próximo lunes, este episodio sale el 25 de febrero. O sea, que si estás viendo esta grabación del domingo, el día que salió, el 26 de febrero, lunes 26 de febrero, vamos a estar en el Debate TV, con José, con Bae, vamos a estar con Trainer, allí vamos a estar, y vamos a estar, yo creo que va a estar todo, todo, la gran mayoría de los compañeros que estuvieron participando, de esta, de este ranking, de este ranking histórico. marcamos un precedente, nunca antes visto en el Banaceto Supernacional, me siento súper honrado de tener la oportunidad de ser parte de esto, y espero que en año sub-siguiente, fueron 11 votantes este año, yo espero que en el año de 2025, esto suba a 30, a 40, a 50 personas que participen de esta plataforma, y que se pompeen, y que vengan personas de la televisión, prensa de televisión, y que quieran participar de esta vuelta, porque de verdad que la iniciativa está bien chévere, y fue cool, en verdad fue cool, el aceler ejercicio de clasificarlo, a pesar de que hay que decir, admitirlo, es sumamente difícil, así que, este próximo 26 de febrero, en las plataformas del Debate TV, tanto en Facebook, como en Instagram, a las 8 y media de la noche, hora de Puerto Rico, vamos a estar en vivo, reaccionando al top 10, de los jugadores activos del Banaceto Supernacional, no se lo pueden perder, pero mientras tanto, nosotros somos Sports R.O.S. Podcast, hablamos del Banaceto Supernacional, y de otros deportes de igual manera, nos puedes conseguir en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcast, y Spotify, mi nombre es Charlie, compañero Martínez, compañero Omar, gracias por su apoyo, gracias por su sintonía, y estamos apretando ahora, en vivo duro, ustedes lo saben, esperen cosas bien grandes, que están por ahí, que se están cuajando, no les voy a decir mucho, pero espérenlo por ahí pronto, gracias por su apoyo nuevamente, y hasta la próxima gente.